María Félix y su historia en el cine, tanto mexicano como internacional. Pero, ¿qué hacía antes de comenzar su carrera en la escena cinematográfica? Conoce la historia en este vídeo de Página 18. Luego de salir de Sonora con su familia y tras su matrimonio fallido con Enrique Álvarez en Guadalajara, María Félix reside en diferentes ciudades del país hasta que llega a la Ciudad de México, donde comenzó su carrera en el cine a los 28 años. Paco Ignacio Taibo I reproduce las palabras de María Félix en su libro, María Félix 47 pasos por el cine. Yo nunca contesto a nadie, pero la verdad es que cuando me llamaron para hacer mi primera película, yo estaba empleada con un cirujano plástico. Me pagaba muy bien, muy bien. Él decía a sus clientas, miren la nariz de esta señorita, yo se la arreglé y enseñaba mi nariz. También decía que me había operado mis orejas y mis cachetes y todo. Yo me mostraba a las clientas y ellas quedaban encantadas, cobraba bastante por aquel empleo y yo podía vestirme muy bien, así que estaba muy contenta, pero no tenía ni idea de qué cosa era el cine y nunca imaginé que yo haría cine. Yo era bastante indisciplinada en aquel tiempo, después me hice una mujer muy disciplinada. Si quieres algo tienes que disciplinarte, tienes que entregarte. Las cosas cuestan, no te las regalan. Fue Gabriel Figueroa el que me hizo las primeras pruebas. Tras la audición, le ofrecieron un papel en el Peñón de las Ánimas. Dije que sí, que estaba muy bien. El Peñón de las Ánimas fue dirigida por Miguel Zacarías y el ya consolidado Jorge Negrete sería el coprotagonista de la película junto a la naciente estrella María Félix. La dueña participó en decenas de películas, además de formar parte de documentales, programas de televisión y telenovelas. Y todo comenzó cuando dejó su empleo con el cirujano para convertirse en una estrella del entretenimiento en México. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de María Félix? Escríbete tu opinión sobre este vídeo y no olvides que en Página 18 ya le tenemos una historia nueva que contarte.